Estoy enamorada de tus ojos, estoy enamorada de tu voz, estoy enamorada de tus labios y eres mi inspiración. Estoy enamorada de tu pelo, estoy enamorada de tu color, estoy enamorada de tus besos y te llevo en mi corazón. Estoy enamorada de tu cuerpo, estoy enamorada de tu calor, estoy enamorada de tus caricias y en mis pensamientos te llevo. Hiciera que vinieras, si vienes mi amor, te espero aquí, tú sabes dónde y cómo estoy yo. Tengo un cofre lleno de amor, lleno de besos y de caricias. Juntos estaremos, date prisa. Tú sabes en la casa donde vivo, te espero, brindemos por los dos. Tengo un vestido con flores de colores, desde mi terraza veremos la luna. Yo estoy enamorada de tus ojos, estoy enamorada de tu voz, estoy enamorada de tus labios, y eres mi inspiración. Estoy enamorada de tu pelo, estoy enamorada de tu color, estoy enamorada de tus besos y te llevo en mi corazón. Estoy enamorada de tus caricias, y en mis pensamientos te llevo. Estoy enamorada de tus caricias, y en mis pensamientos te llevo en mi corazón. ¡ атавай! ¡está Gotham! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.